Este fin de semana, sábado y domingo en el Complejo Deportivo Olímpico de la Inalámbrica, se va a realizar un evento muy particular, se hace en diferentes lugares del Orbe y ya desde hace algún tiempo aquí también en Yucatán, pues hay la versión yucateca del Strongest Man, o sea, el hombre más fuerte, y la guerrera maya, que son las mujeres más fuertes. Son una serie de ejercicios, de retos, de fuerza, no es de bombos, es de gente de fuerza, que es diferente, no es la simetría del cuerpo, la estructura del cuerpo, sino la potencia de los competidores. Exacto, no se va a calificar, como es el caso del físico-constructivismo, el que tengan el cuerpo que a su juicio de los jueces que valoran, lo tengan más acercado a lo que ellos buscan en la perfección. Aquí es fortaleza, poder jalar un camión, poder cargar troncos y poder hacer todas estas situaciones con las medidas de seguridad adecuadas. Sábado y domingo en el Complejo Deportivo Olímpico de la Inalámbrica, no había otro que Franz López, que pudiera organizar un evento de estas características, que bueno, es un enamorado de este tipo de competencias, y además del físico-constructivismo, y nos platica también con algunas de las personas que están con él en este proyecto del Strongest Man aquí en Yucatán. Bueno, el objetivo del evento es hacer que crezca este tipo de actividades acá en el Estado. Ahorita pues estamos tratando de traer gente de fuera, de otros pueblos, de los municipios de acá de Yucatán. La finalidad es eso, hacer que crezca para que en algún momento podamos ser parte de algún evento a nivel nacional. Va a ser sábado 9 y domingo 10 en el Complejo Deportivo Olímpico de la Inalámbrica, a partir del mediodía. Son seis pruebas para los hombres y seis pruebas para las mujeres, además de sus pasarelas de las mujeres nada más. El día sábado, a partir del mediodía, ahí comienzan las pruebas de las mujeres, todas, casi todas las pruebas son contra el reloj y un circuito. Y el domingo pues ya vienen las pruebas fuertes, ¿no? De los hombres, lo que viene siendo el Strongman, ya lo que es jala de camión y todo eso, que está impresionante. Realmente nos interesa mucho porque son los yucatecos que están preocupados por el deporte y pues tienen un incentivo monetario que es muy bueno, ¿no? Que casi no se da. ¿Cuál es la premiación? Cuatro mil pesos en primer lugar, dos mil pesos en segundo lugar y mil pesos en tercer lugar. ¿Qué esperan del futuro en este tipo de eventos ahora que se han indiscuido ustedes en ellos? En este caso ayudar a todos los empresarios yucatecos, a todos los emprendedores yucatecos en el cual podemos nosotros brindarles una oportunidad y en este caso lo que estamos haciendo, ¿no? Brindando la oportunidad a un evento joven que puede crecer y puede madurar. Pues muy bien, ahí está entonces este sábado y domingo en el Complejo Deportivo Olímpico de la Inalámbrica. Ahora, a ver, mi querido Marquito, en lo que terminamos el programa, necesitamos un teléfono, ¿no? Para, tenemos el teléfono de Franz para quienes decidan inscribirse para este evento. Chicos y chicas. Sí, 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 damos y caballeros que quieran participar. Bueno.